Una reunión de coordinación para poder trabajar de la mano, porque el señor Procurador nos ha brindado sus puertas abiertas. Nosotros también tenemos nuestra sede, somos vecinos de Anzclapol, sede central del Alto. Entonces, ahí estamos invitando pronto para poder trabajar de la mano. Muchas gracias, señor Procurador. Éxitos en la labor que desempeña.